Manada de lobos arrastrados, ¿qué responde a los arderes? Hacen a su mano. Ven a echarme una mano. ¡Eso está lleno de botes! Los cofres de raciones grandes proporcionan raciones para ti y para cada miembro de la tripulación de Sake of Fluvialos. Las suyas automáticamente cuando tienen poca salud. Tú puedes gastar las tuyas para revivirlos, pero debes llegar a ti. Deberíamos regresar, al barco. ¡Oh no! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta que no termine esto, yo no me voy! ¡Hasta que no termine esto! Atascada. Tengo que ir por el otro lado. Hay buen material. Avisaré a la tripulación. ¡Presiento un buen saqueo! ¡A la batalla! Esto parece nervioso. Podría llevarlo de vuelta. ¡Ven a derramar un torre de batalla! ¡Muere! A mover. ¡Ven! ¡Ayúdame con esto! Esto parece valioso. Debería llevarlo de vuelta a la senta. Vale, cada cosita de estas son... O sea, hay como distintos saqueos en cada... No puedo más. ¡Vámonos! 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 Cláberos. No puedo más, no puedo más. ¡Vámonos! ¡Vámonos! No puedo más, no puedo más. ¡Vámonos! He tenido grescas peores en tabernas. No bajes la guardia. El humo del incendio alertará a los campamentos río abajo. La lucha será más cruda según avancemos. Te creía todo un guerrero, pero no has participado en el combate. ¿Te reservas para uno más grande? Últimamente tengo más de capitán. Raro, ¿verdad? Un saqueador que no saquea. Tantos años a punto de ser partido en dos, te dejan el cuerpo dolorido y los músculos rígidos, tanto como para no abandonar el barco. Venga, tenemos que irnos. Venga, tenemos que irnos. Pobre madre. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡El padre de todo! ¡A mover! ¡Aquí hay tesoro! ¡Echadme una mano! ¡Echadme! ¡Echadme la mano! ¡Echadme la mano! ¡El padre de estas locas sonidos! ¡Echadme las Safes! No, 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 si quiero seguir. No, 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 no. sí ok con esto le podemos comprar que vigorizante y tan lucrativo como había prometido crees que nos llegarán los materiales para levantar algo que quieres levantar un sitio para poder estirarnos un salón no quisiera molestar a eidys y a los demás conoces a eidys esto sí conozco a eidys su reputación como guerrera y entrenadora la precede es sólo que no quisiera ser un estorbo para ella ya veo bueno tenemos espacio para un salón y con los materiales y el tiempo necesarios podríamos hacer algo te doy la bienvenida al salón jones vikingo eivor hacía mucho que no teníamos un sitio estable para reunirnos y compartir historias acude aquí para contratar más jones vikingos para tus saqueos con el tiempo atraerá a grandes luchadores auténticos portentos ah eivor llevaba tiempo queriendo hablarte sobre el legado de san jorge se trata de alguna leyenda absurda sí dicen que el legado de ese santo venerado perdido durante cientos de años está dividido y escondido por toda inglaterra un tesoro semejante y nadie tiene ni idea de dónde está ninguna de sus piezas hasta ahora llevo meses oyendo rumores que en la historia pero ahora mis exploradores han vuelto con un mapa los ríos severn y exe aparecen en las leyendas de san jorge estupendo entonces buscaremos allí pero no pases por alto otras pistas sobre escondrijos no tenemos ninguna certeza si existe o no de verdad no puedo saberlo quieres averiguarlo tú suena tentador lo haré buena suerte vale ahora sí vamos a informar sobre esto que esta es la misión principal sabes lo que te crees de pico no lo se me alegra que hayas llegado seolbert gracias a sigurd un guía excelente y mejor compañía me contó unas historias increíbles las mejores hablaban de ti ojalá no me haya dejado en vergüenza eran auténticas proezas lamento interrumpir eibor qué pasa con leicestershire la alianza es firme los hijos de ragnar son amigos de nuestro clan me alegro de oírlo habéis hecho bien no sé si lo sabes alguien ha montado una tienda afuera un comerciante creo cuando puedas pregúntale qué ha venido a hacer parece que representa un gremio mayor los ojos del niño o era los niños sin ojos niños sin ojos no eso no puede ser mira pregúntale tú no lleváis mucho tiempo en inglaterra verdad por lo que veo en este mapa apenas habéis pisado mercia danos más tiempo huesex intacto norzumbria vacío os queda mucho por ver sí cada cosa a su tiempo ha corrido la voz de que nuestro asentamiento está prosperando echa un vistazo quizá veas algunas caras nuevas quiero ver el mapa de las alianzas vale habría que ir a hacer cambridge cuéntame qué ocurre en cambridge shire unos daneses han acampado al norte de cambridge en unas ruinas al otro lado del río los sajones los llaman el ejército de verano debemos ganarnos el favor de sus líderes gudrun misoma si esperamos que nos den su confianza y lealtad mis exploradores no se han reunido con ellos así que desconozco su poder militar considéralo un punto de partida ok partiré de inmediato bien que la bendición de freya te acompañe ten mucho cuidado ahí fuera vamos a hacer primero esto bueno buenos días un nuevo cliente lo sea o no es conmigo con quien debes hablar randby me ha dicho que sois mercaderes ah hola hola eres tú quien dirige este bullicioso campamento venimos en nombre de los mil ojos vendemos productos extraordinarios y tesoros exóticos de todos los rincones del mundo si necesitas algo lo tenemos si no lo tenemos es que no lo necesitas ese es nuestro lema ya veo y ese chiquillo de ahí chiquillo 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 amiga mía tienes ante tía el maestro de los mil ojos el líder de nuestro gremio una leyenda un héroe del pueblo el mercader más rico al oeste del hindo tienes ante tí se refiere a ti así es es un placer poder conocerte al fin es curioso me resultas familiar quizá coincidiésemos en otra vida aunque será porque mis rasgos son comunes y qué es lo que puedo hacer por ti o tú por mí muy sencillo por un precio te pondré en contacto con un mercado negro que opera desde las dunas de egipto hasta los brezales de Inglaterra ¿cuál es ese precio? ¿cuál es ese precio? depende del artículo solo hay un pequeño inconveniente en este mercado todos los productos se pagan con ópalo interesante qué dolor más extraño ¿puedo cogerlo? cógelo y quédatelo Eibor un regalo de reda para agradecer tu inmensa hospitalidad y ahora ojea la mercancía que tengo en oferta no te preocupes si no ves nada mi selección cambia a diario no te preocupes si no ves nada pronto encontrarás algo que te guste ahora que eres amiga mía también puedes considerarte amiga de los mil ojos ¿y eso qué significa? observa mi vestimenta fíjate en mi bufanda en tus viajes conocerás a muchos de mis socios y verán este mismo atuendo no te preocupes